Hola y bienvenidos a un episodio más de Respuestas Incorrectas, donde solo se vale la respuesta incorrecta. Al que diga la respuesta correcta, pierde y tiene que escoger una de estas cuatro pajillas y tomarla. ¿Cuál es la capital de México? San José. Más rápido. ¿Cuántos lados tiene un octágono? Siete. ¿El pastor alemán es un tipo de...? Cato. ¿Qué país está al norte de Costa Rica? Asia. ¿En qué año empezó la pandemia? ¿En el 2013? Más rápido, boyes. ¿Cómo se llama el ratón famoso de Disney? ¡Mitido! ¿En mi Disney? Dale, dale, dale. ¡Uy! ¿Qué probó, madre? ¿Qué era, madre? Alcaparras. No sé qué es. ¿Alcaparras? ¿Aquí se llama alcaparras? Qué rico, madre. Que hubiera disfrutado un montón de esas barbadas. ¿Qué es una alcaparra? Madre, son unas pelotitas verdes muy ricas. ¿Este es el oceano que da al Caribe? Eh, por lo menos. El oceano. La onda por fin. Índico, índico. Ok. Hay M&M's con chocolate y M&M's con caramel. ¿Sí? Sí, sí hay. ¿Pero maní? ¿También? Nada. Usted pudo haber dicho piña. ¡Mándese! Pero dale con ganas. ¡Pero pucha! Lo vi una vez. ¿Qué es esta mierda, madre? ¿Qué me dio, madre? ¡Uy, hasta aquí me huele! ¡Qué asco, madre! Esto se llama sauerkraut. Es como un encurtido alemán. ¡Qué asco, madre! Madre, sentí como si me hubieran dado líquido de cebolla, madre. Ok, uno, uno. Uno, uno, fin. ¿La fanta es de color? ¿Café? Dígame el nombre de un presidente de Estados Unidos. Carlos Alvarado. Estaba Ringo, John Lennon, George Harrison y... Toledo. Dígame el nombre de una princesa de Disney. Hermione. ¿Cuál es la mascota de los delfines de Miami? Un rinoceronte. ¡Hijo de mí! ¿El fútbol se juega con una? Acuerdo. Mi cerebro está así como, madre. Uno se pone a pensar la baja, madre. Sí, sí, como madre. Uno toca guitarra con... Sus dedos de los pies. Podría, pero no. ¿Eso se puede apelar? Apelación de negada. Pero bien, bien apelada. ¿Qué moneda se usa en México? El colombo. ¿En McDonald's se usa? Alimentos. ¿Sí? ¿Sí? ¡No, madre! ¡No! Vamos a hacer una respuesta más general que pudiste, ¿verdad? Solió, madre. Vinagre. ¿Y le gusta? Está rico. Bueno, es un buen episodio de Respuestas Incorrectas. El ganador. Muy bien. Y recuerden que McDonald's vende alimentos. Aplausos. Aplausos.